Venimos cargados de información para Goldstream Park en una presentación del Derby Noqueador. Si usted requiere una selección profesional amparada en el análisis de las variantes, el movimiento de pista, los tropiezos en carrera a través de los videos, para toda la programación, Manny Rodríguez Bowen es el hombre. A través del contacto vía WhatsApp 424, reiteramos, más 58 424 813 1900, más 58 424 813 1900, sin tanto floro, información precisa para sacarle provecho en cada tarde. Vamos con su orientación, recomienda a Locking to be America, el ejemplo que viene afuera en el video es número puesto en la segunda de hoy, con el número 7, Locking to be America, y se va de lance en la novena con Seducer, el de Christopher Clement, un ejemplar que, olviden su última, ya hoy debe correr cerca de la punta, él le da una oportunidad y cree que el presentado por Christopher Clement en la novena, Seducer, será un buen dividendo en esta reunión. Segunda, el 7, novena, el 12, la información del Noqueador de los Campeones. Una feliz tarde para todos, estimados usuarios de Contacto Hípico, vamos a observar este ejemplar Orofis que viene pasando al segundo puesto, este ejemplar corre en la tercera de hoy, aquí afirma de manera violenta su jinete y yo, bravo, sin embargo, el caballo no rehúsa al ataque y en la recta final, en fila su remate a expensas de Candy Machine. Finalmente, este Orofis ocupó el segundo puesto a medio largo, el hijo de Medagla de Oro, que correrá hoy en la tercera del programa. Muy difícil de vencer en esta tercera de hoy. Nos trasladamos a lo que será la cuarta de hoy. Hoy, observen a la tordilla que viene avanzando, la de colores verdes, en aquella oportunidad fue montada por Joel Rosario, quien se encuentra esta tarde en Oclampar, por lo tanto, pasa las manos de Luis Saez. Mostró un ritmo parejo para ser claramente tercera en aquella demostración, detrás de buenas llegas que su vida de lote confirmaron. Se trata de Tennis Kids, aquí dura rival, en la cuarta, ya en franca mejoría y con todo a favor para vender cara a su derrota en la cuarta de la tarde. De allí, nos trasladamos a la octava, observen al de gorra negra, el alazán que viene avanzando, descontando terreno, es Over Deliver, que será conducido en esta oportunidad por Irak Ortiz. No tuvo un buen brinco, no tuvo una salida limpia, tuvo que correr de menor a mayor, un ejemplar que usualmente corre a la expectativa en el primer grupo, hoy puede presentarse esa oportunidad y liquidar temprano, observen, avanzó parejamente luego de una partida comprometida, quedando listo, un crono bastante envidiable, pasaron 1-9-3 para los 1.200 metros y fue claramente segundo posición de escolta. Hoy con Irak Ortiz, un mejor brinco, venderá cara a su derrota en la octava de hoy, Over Deliver. En la novena es una carrera prevista sobre el Grasse, en 1.600 metros, donde conocemos el estado de la pista y la decisión que tomaron las autoridades, sin embargo, observaremos a Embutin, el que viene accionando afuera en el comando, fue una verdadera máquina en lo que corresponde a su remate, venía fácil en las manos y bajó el rigor de su jinete cuando lo llamó a correr, de verdad lo que hizo fue ser una locomotora, estirando ventaja y marcando un importante registro. Reiteramos, aún se desconoce sobre cuál será la pista en la que se correrá esta novena de la tarde, pero en todo caso, si se mantiene en el césped, este hijo de Uncle Moe también ha sabido correr y bien en la superficie al debutar tercero en aquella oportunidad. En Embutin, el número uno, en la... Ubíquense en la onceava, décima primera de la tarde, una carrera pautada sobre el Grasse, es un llamado selectivo, sin embargo, por las condiciones climáticas, aún se desconocen la decisión que tomarán las autoridades. Ubiquen a Gufo, el que viene por la baranda de colores amarillos y negros, el cara blanca, que precisamente viene de ganar con la conducción de Joel Rosario, hoy acude al campo clásico, aquí está esperando el espacio para accionar, se ve libre y en bala con determinación. Es un hijo de Declaración Award que se presenta con la evolución indicada para ser aspirante a la victoria en esta oportunidad. Gufo, en la undécima de la tarde. Continuamos en esta onceava de la tarde, a diferencia de Gufo, South Bend, conducido por Miguel Ángel Vázquez, aquí lo vemos accionando con el número nueve, buscando la brega por el primer puesto, este ejemplar ha corrido en la arena, por lo tanto, lleva la ventaja, en todo caso, de que se modifique la superficie. Claramente, segundo, South Bend, con oportunidad, también si se mantiene en el grass, de luchar por el triunfo, ya que es un caballo bastante parejo. Mucha suerte este sábado en Garstrim Park. Gracias.